Es habitual, dando algún paseo por las calles de Orihuela, ver en algún momento determinado cómo se riegan los parques y jardines, las zonas verdes y cómo se limpian las calles con agua. Seguro que algunos de los vecinos que nos están viendo ahora y que han visto esos riegos y esas limpiezas se han preguntado alguna vez de dónde sale ese agua, si es agua potable o no lo es. Pues desde aquí vamos a tratar de dar luz verde a ese asunto, porque les vamos a contar que desde la Concejalía de Medio Ambiente han anunciado que el Ayuntamiento va a utilizar a partir de ahora 200.000 metros cúbicos de agua depurada para la limpieza de las calles y también para el riego de los parques y jardines de las zonas verdes municipales. El Concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández, encargado del área de depuración, ha informado que la Confereración Hidrográfica del Segura ha autorizado la solicitud del Ayuntamiento de Orihuela para utilizar 200.000 metros cúbicos de agua regenerada procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, la EDAR, municipal del municipio, para el riego de zonas verdes municipales y baldeo de calles. La reutilización de agua depurada para estos usos evita destinar agua potable, haciendo un uso más eficiente y sostenible de un recurso tan escaso en la zona, además de suponer un importante ahorro energético y económico. Para obtener un agua totalmente transparente y libre de microorganismos que permitan que pueda ser reutilizada, la EDAR cuenta con tratamientos. El primero recoge todos los sedimentos que contiene esta agua. A continuación, atraviesa un tratamiento biológico que permite eliminar los contaminantes que han quedado disueltos y un tercer tratamiento que confiere un agua totalmente transparente y libre de microorganismos que permite que pueda ser utilizada para muchos usos, a excepción del consumo humano. La solicitud para este uso fue presentada por el Ayuntamiento de Orihuela el 29 de julio de 2016. La finalidad que tenía esta autorización era poder desarrollar un plan de riego de parques y jardines en el casco urbano de Orihuela. Para conseguir este objetivo, se identificaron un total de 48 unidades ajardinadas regables compuestas por césped, plantas y árboles, dos unidades de pradera formada por césped en áreas deportivas, 15 unidades de zonas de arbolado y cuatro sotos en la ribera del río Segura cercanos a la EDAR, formados por cultivo arbóreo y plantas de ribera. El pasado 12 de diciembre de este año 2018 pasado, la Confederación emitió una resolución con la que otorga la autorización de reutilización. Con este proyecto, Hidracua, en colaboración con el Ayuntamiento de Orihuela, garantiza agua para otras demandas en el ámbito urbano como son el riego de zonas verdes y baldeo de calles.